Acaba de arribar la nave presidencial del Estado Plurinacional de Bolivia. Ustedes tienen imágenes, están autoridades del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. La comisión de recepción está encabezada por Iván Gil, que es el canciller de Venezuela, además de César Trompis, que es el embajador de Venezuela en Bolivia. En este momento están autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, ministros de Estado que se han trasladado, el canciller Rogelio Maita acaba de subir a la nave presidencial y ustedes lo tienen en imagen, todos los detalles a propósito del arribo del presidente Luis Arce para su participación en la tercera comisión de integración conjunta Venezuela y Bolivia. En las autoridades que ustedes tienen en pantalla está el vice ministro de descolonización y despatriarcalización también y ahí lo tiene al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Recibe el abrazo del canciller del Estado de la República Bolivariana de Venezuela y en este marco se van a desarrollar los actos protocolares de investidura. El presidente Luis Arce saluda a toda la comisión boliviana que ha estado trabajando en días anteriores acá en Caracas, Venezuela, haciendo las reuniones respectivas con sus pares para precisamente definir estos documentos, estos acuerdos que van a ser ratificados ya en el encuentro oficial de ambas comisiones encabezadas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. El saludo protocolar de todas las autoridades y el presidente del Estado llegó a suelo venezolano precisamente para participar y cerrar esta tercera comisión de integración conjunta Venezuela-Bolivia. Varios acuerdos se han avanzado en este tema. Vamos a dejarle brevemente con el audio de origen acá en el aeropuerto de Maiketía de Caracas, Venezuela. Recepción y los actos protocolares que se cumplen con motivo de la presencia del presidente Luis Arce Catacora acá en el aeropuerto de Caracas, Venezuela. Recordemos que el 16 de febrero de esta gestión en La Paz, los cancilleres de Bolivia, Rogelio Maita y de Venezuela Iván Gil han encaminado ya 14 acuerdos multisectoriales y de planificación de esta reunión precisamente de Comisión Ministra Intergubernamental de Integración que se desarrolla en estos días, que se desarrolló previamente al día de hoy, y se prevé una declaración conjunta también de ambos cancilleres. Ahí están las imágenes, el saludo con el canciller venezolano Iván Gil y el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. Están también presentes el ministro de Salud, Jason Ausa, el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, el canciller del Estado Plurinacional de Bolivia y la ministra de Cultura, también Sabina Orellana, que acompaña al presidente Luis Arce Catacora. En este instante hay una conversación amena, previo ya a lo que va a significar el inicio de trabajo del presidente Luis Arce Catacora en Venezuela, y recordamos que es en el marco, todas estas actividades en el marco de la Tercera Comisión de Integración Conjunta Venezuela y Bolivia. Se prevé dentro de las actividades también analizar las fechas para la celebración de la segunda reunión del mecanismo de consultas y de concertación política y de la tercera reunión del mecanismo de consultas consulares y migratorias. Ahora sí, ambos representantes están con sus comitivas respectivas. Está también el embajador de Bolivia, acá en Venezuela, Sebastián Michel, acompañando a la comitiva que ha arribado de Bolivia para desarrollar estas reuniones. Son varios encuentros que desde ya hace varios años atrás se han desarrollado para llegar a este encuentro. Se habla de 50 reuniones y conferencias previas que sostuvieron las representaciones de ambos estados que se van a consolidar precisamente en este encuentro que más adelante va a realizarse con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Ese es el panorama que les seguimos mostrando ya al arribo del presidente del estado Luis Arce Catacora al aeropuerto de Maiketía de Caracas, Venezuela. Toda la comitiva preparada y nosotros también nos vamos a trasladar de inmediato a lo que van a significar las actividades del presidente Luis Arce Catacora en esta capital. Imágenes en directo de lo que significa este encuentro con el canciller de la República Bolivariana de Venezuela y autoridades y representantes de este país. Usted ve en imagen al canciller Rogelio Maita, acompañado del embajador Sebastián Michel, y por parte de Venezuela nos acompaña también a parte de Iván Gil, que es el canciller de Venezuela, César Tompis, embajador de Venezuela en Bolivia. De aquí directamente nos vamos a trasladar a las actividades al hotel donde se van a realizar las reuniones y también algunas actividades que va a cumplir posterior a este encuentro importante acá en Caracas, en Venezuela. Bien, Leonardo, muchísimas gracias. Importante entonces conocer estos detalles donde esta comisión conjunta se prevé concluir en las próximas horas de este jueves con la rúbrica de más de 10 convenios de cooperación con el objetivo de fortalecer y profundizar las relaciones bilaterales y la cooperación de los gobiernos de Venezuela y Bolivia, que ya han instalado desde la pasada jornada en la capital venezolana, la tercera comisión mixta en la que se han ido ajustando algunos detalles para la firma de los acuerdos que llevarán adelante el presidente Luis Arce Catacora, quien acaba de llegar a aquel país, junto al presidente Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros vamos a ir actualizando la información a lo largo de nuestra programación. Lo invitamos a continuar con Bolivia TV. Permiso. Gracias. Gracias.